¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Vinaldía. Hoy son malas noticias, desde luego. Se hace dos semanas nos lamentábamos del triste fallecimiento de Diego Armando Maradona, para mí el más grande de todos los tiempos. Hoy hay que hacer lo mismo con Paolo Rossi, con un futbolista fantástico que ha quedado en la historia, como uno de los grandes de los mundiales, porque hizo un gran mundial, el de España en 1982, le dio la victoria a Italia en aquel campeonato del mundo. Ayer falleció a la edad de 64 años, es un tipo, la verdad es que bastante alegre, y su imagen además, siempre lo recordaremos, los que tenemos cierta nostalgia por aquellos campeonatos que eran los primeros que veíamos en nuestra vida, hablo personalmente, ¿no? Y un poco de mi quinta, de los que hemos superado los 40 años, y ya no digamos de los que son mayores. Aquel mundial de España en 1982 fue un mundial especial, y fue el que encumbró a este hombre, a Paolo Rossi. Si en el caso de Maradona el mundial fue la guinda al pastel, desde luego, y fue la confirmación de que estábamos ante lo más grande que han visto nuestros ojos, y ya no digamos hubiese ganado el mundial del 90, hablo de Maradona, en aquella final frente a Alemania, le devolvió la moneda el equipo teutón. En el caso de Paolo Rossi, fíjense, le ganó la final a Alemania precisamente en aquel año 82. En el caso del italiano, es el mundial donde cristalizó su carrera, es más, le sirvió de trampolín, desde luego, ¿no? Puesto que no había tenido una experiencia en cuanto a clubes, ni venía de ser tan famoso como el caso de Diego Armando Maradona, no los quiero comparar, son incomparables, pero sí que Rossi tuvo su momento de gloria, y nada menos que en un mundial, ¿no? Aquel mundial fue muy especial, puesto que Italia transitaba por aquel campeonato del mundo con más pena que gloria. El campeonato era distinto al de ahora. Tenía fases de grupos, dos fases de grupos. Una primera en la que Italia se enfrentaba a Perú, Camerún y Polonia, y empató los tres partidos. Aquel equipo no era favorito para nada. Y luego hubo una segunda fase de grupos donde estaban solo tres equipos, Italia, Argentina y Brasil. Y en un partido memorable, que sería un poco el equivalente a los cuartos de final de ahora, pero que era un partido de la fase de grupos que daba el semifinalista de aquel momento, que podía haber sido Brasil, incluso empatando el encuentro, pero Italia tenía que ganar. Bueno, pues los tres goles. En uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo y de la historia, los tres goles los hizo Paolo Rossi frente a una Brasil de ojo. Zico, Sócrates y compañía. Italia tampoco estaba coja, ni mucho menos. Gentile, Tardelli, el mismo Paolo Rossi, Dinozov en la portería. Fantástico equipo, fantástico aquel partido. Hizo sus tres primeros goles del mundial en ese encuentro. Los dos de la semifinal frente a Polonia y uno en la final en la que ganó 3-1 Italia-Alemania. Siempre será recordado desde luego por aquel mundial. Su carrera da un cambio absoluto tras aquella Copa del Mundo, puesto que ficha por la Juventus y en la Juventus ya gana dos escudetos, una Copa Italia, una Copa de la UEFA, una Copa de Europa. O sea, le vino desde luego muy bien. Pero hay que decir que en la Juve no fue tan decisivo como en ese mundial. Luego fichó por el Milan, tampoco fue tan decisivo. De hecho, estuvo solo un año y se terminó retirando en el año 87. Y es el ejemplo perfecto de futbolista que destaca en un campeonato del mundo y que ya agranda su leyenda. O queda como eso, precisamente. Tipo alegre, además divertido. Luego se dedicó a comentar en los medios de comunicación y siempre los que le conocieron hablaban de ser eso, precisamente. Un tipo muy luminoso. Luego Toto Esquilacci, en el año 1990, quiso imitar un poco lo que hizo Paolo Rossi con aquellos goles, ¿se acuerdan? De Toto Esquilacci. Pero Italia se quedó en las semifinales, precisamente, frente a Argentina en aquel mundial y ya no pudo ser lo mismo. Porque Rossi solo ha habido uno. Desde aquí lamentamos su muerte, que en paz descanse y viva el fútbol. El fútbol de siempre, ¿no? Que ahora lo añoramos. También nos gusta el de ahora, desde luego. Pero siempre nos quedarán en el recuerdo nombres como el de Maradona y el de Paolo Rossi. Que les vaya muy bien. Chao.